Bueno, ya que sabemos hacer peticiones AYX, vamos a aprender a crear gráficas. El ejemplo que voy a hacer es graficar únicamente el nombre del producto y pues la cantidad que hay en stock. Ya ustedes lo sabrán utilizar para cualquier otro feed. Lo que vamos a hacer es, vamos a ir a Google y vamos a buscar Shard.js para utilizar una librería. Cabe mencionar que pueden utilizar la que ustedes quieran. Esta para mí es como que la más fácil de implementar. Vamos a ir a Shard.js.org, vamos aquí donde dice Get Started y vamos aquí donde dice Shard.js.dn. Este es para no descargar todos los scripts, sino que los jalamos de internet y ya está. Entonces vamos a darle ahí, decía Shard.js.dn y vamos a copiar este de aquí. Y vamos aquí donde dice CRIP y le vamos a poner COPYURL. ¿Ok? Una vez que copiamos la URL, pues hay que enlazar el script. Entonces ya en nuestro section para los scripts vamos a implementar el script y vamos a poner SRC y pegamos la ruta que acabamos de copiar. Y ya está. Lo único que hay que hacer ahora lo que vamos a hacer es volver acá e ir a la documentación. Y este es el código que necesitamos para generar una gráfica. Por ejemplo aquí, pues está generando una gráfica de... ¿Dónde está el type? Bueno, pues es una de barras. ¿Ok? Entonces necesitamos un canvas. Este canvas lo vamos a copiar. Y es donde nosotros queremos que se muestre nuestra gráfica. En este caso yo lo voy a poner arriba de la tabla. Voy a darle ahí CTRL V y ahí es donde vamos a poner el canvas o la gráfica. ¿Ok? Y este es el script que necesitamos para nosotros generar una gráfica. Lo voy a copiar. Obviamente, sino que está dentro del script. ¿Ok? Y vamos a ir acá y lo vamos a pegar. Ya sea aquí, donde tenemos nuestro código o acá abajo. En este caso, para nuestra conveniencia, vamos a pegarlo dentro de nuestros botones. ¿Ok? Entonces sería... Es más, vamos a pegarlo abajo de donde hicimos la petición AJAX. Entonces pegamos ahí. Voy a identificar un poco el código para que se vea mejor. Y ya está. Aquí, MyShark es como tiene el ID el canvas. Entonces, si en algún momento necesitan dos gráficas, pues tendrían que ponerle otro ID y poner... Traerse el contexto y ya nada más configurar. Aquí está, miren. El tipo de... El tipo que va a generar es el tipo de barra. Si yo vengo para acá y recargo, ya debería de ver la gráfica. Y fíjense que ahí está. Súper enorme. ¿Ok? Ahora nada más hay que meterlo dentro de un... De un div. Con la clase row. Y vamos a ponerle que sea call6. Para que ocupe nada más la mitad. Y dentro de ahí vamos a pegar el canvas. Muy bien. Entonces ahí ya se debería de ver un poco mejor. Ahí está. ¿Ok? Muy bien. Ya tenemos la gráfica. Ahora sí vamos a modificar los datos. Lo interesante aquí o lo que hay que saber es que aquí va a ir el tipo. Si ustedes necesitan otro tipo de gráfica, pues venimos para acá. Y, por ejemplo, aquí tenemos la de pixel. Tenemos, por ejemplo, la de líneas, la de barras, la de radar. Que básicamente es el mismo código. Pero lo que cambia es el tipo ahí. ¿Ok? Y las options que le vamos a poner. En este caso no nos interesan tanto las opciones o el tipo. Porque es el mismo. O sea, no ustedes nada más van a la documentación y saben, indican cuál es el que quieren. ¿Ok? Por ejemplo, ya tenemos que sea de barra. Aquí van a ser los labels que nosotros vamos a poner. Pero, ahí hay el dilema. Porque nosotros aquí irían los productos y a largo sería la cantidad. Entonces aquí yo no tengo manera de saber cuántos o qué productos hay en la base de datos. ¿Ok? Entonces, aquí ya vamos a tener que construir el arreglo. Construir el arreglo. Y en base a los productos que me haya devuelto la consulta, pues ya meterlos aquí. Entonces, para ello vamos a poner aquí arriba. Vamos a poner una variable global. Y se va a llamar varproducts. Y va a ser un array. Por lo tanto, vamos a darle punto y coma. Y también voy a necesitar otro array. El de datos o valores. Vamos a ponerle valores. Que viene siendo este array de acá. ¿Ok? Entonces, este array, el de data, pues viene siendo los valores que al principio están vacíos. Entonces vamos a quitar esto. Vamos a quitar esto porque ya no son... Ojo, aquí es importante que si tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 valores, acá también haya 6 valores. Entonces aquí ya no vamos a ponerle ese array por defecto, sino vamos a utilizar el arreglo valores. ¿Ok? Y después, ya que tenemos aquí los datos, pues estos van a ser los productos. ¿Ok? Y como ya tenemos nuestra petición AJAX, ya lo único que hay que hacer es mandar los datos del arreglo de la petición. Si no han visto ese video, pues devuelvanse un paso atrás para que tengan este código de aquí o un video atrás. Entonces lo que vamos a hacer es poner de la variable productos, vamos a poner punto push. Y vamos a pushear o vamos a añadir el arreglo en la posición que va corriendo el nombre del registro. Punto y coma. Y ya nada más lo que hay que hacer es pegar para poner el stock no a productos, sino a valores. Y ya está. Lo único que hay que hacer, si la consulta me regresa dos registros, entonces habrá dos registros aquí y dos registros acá, que a su vez van a estar acá. Ahora, aquí ya nada más no va a ser el label, lo va a ser productos del inventario. ¿Ok? Y esto de aquí son los colores que queremos que tenga cada barrita. Yo les sugiero que lo dejen así, o si le quieren poner uno solo, pues nada más le ponen uno solo. Y aquí el borde que nosotros queremos. Y debería de funcionar. Vamos a recargar aquí otra. Y vamos a recargar y fíjense que no jaló. Vamos a ver por... Bueno, quiero saber qué es lo que pasó. Qué bueno que me pasó. Y bien decir, recargo. Al parecer no tengo errores. Pero lo que está pasando es que nosotros estamos haciendo la petición IEX, pero cuando todavía ni siquiera se ha hecho la petición IEX, cuando estamos cargando los datos. Entonces, lo que deberíamos de hacer es crear una función para que una vez que ya estén listos los datos, pues que ya se genere la gráfica. Entonces, este código de aquí, el de la gráfica en sí, lo voy a cortar. Y termina exactamente aquí. Y lo voy a cortar. Y lo voy a poner en una función. Antes de donde cierre la etiqueta, vamos a poner una función. Una función que se va a llamar generar gráfica. Y aquí voy a pegar esto de aquí. ¿Ok? Una vez que ya tengo mi código de generar gráfica, pues cuando ya se haya acabado el ciclo, ¿qué es lo que voy a hacer? Ah, pues voy a mandar a generar gráfica. Voy a mandar a llamar a generar gráfica. Y como mis valores o mis arreglos están en modo global, pues sí, la función generar gráfica sí las puede leer. Y ya está. Es lo único que hay que cambiar. Y ahora sí debería de funcionar. Y listo. Si yo agregara otro producto, voy a ponerle producto Giles, que no sé de qué es mi inventario. Vamos a ponerle esta imagen. Esto vamos a ponerle un 40. Y el código de barras tal. Voy a darle a guardar. Y el campo de la imagen. Creo que estaba muy grande el luna. Vamos a poner este ahí. El 122, el código de barras. Y ya está. Se insertó correctamente. Ya tengo tres productos. Los Giles. Y ahí está graficando. Y nada más como sugerencia es que cuando ustedes hagan la consulta en productos, pues no se traigan todos los productos, sino a lo mejor order B. Y por ejemplo, si quieren saber los que sean con menos stock, entonces order B. Stop de modo ascendente para que me muestre los que tienen menos stock. Y vamos a ponerle que sea un take para que no me los traiga todos, sino a lo mejor los 10 productos que ya se me van a acabar del inventario. Entonces, ahí así es como quedaría la consulta para que nos traiga los productos de menor a mayor. Por ejemplo, aquí está el menor que es el 122, el 122 y el 23. Y eso sería todo. Y eso sería todo. Y eso sería todo. Y eso sería todo.